El amor al gancho Ciertas conductas exacerbadas de las formas físicoexpresivas y magnificadas en detenciones, en grandes poses y después en desbarranques, en la acción El amor al gancho ¿Usted va a casar con este animal? Sí ¿Él no tiene plata? ¿No tiene oficio? ¿No tiene casa? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene casa? Yo conozco una calle, tiene ciudad cualquiera Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí Así que querés pelear a la gente Tengo derecho a defender Está bien ¡Anda! Y al otro día venés con todos los ojos morados No, los hinchados hay un tipo de vueltas carabacenas Quiero ser luchado Esto es simple, querida como el globo de luz Del hotel en que vive yo subo la escalera Mira, un mercenario ahí, que era un mercenario, un hijo de puta De aquello, viste Alegres en lo alto de una calle cualquiera Solo queda por ver cómo anda el boxeador Gatica en un match contra el catcher carabaciano Y al público empezó a gritar Dale mono, dale mono, un quilombo de dale mono Alegre las campanas con una nueva voz Tú crees todavía en la revolución Y por el agujero que coces en tu media Sale el sol y se llena todo el cuarto de sol Como yo subo fijo Si tú mirás el negro y el blanco, el gris Es una burdea Pues si vos mirás el negro y el blanco, el gris Gracias.